Arrancaron las exposiciones, arrancó el año con un nivel genético barro, me parece, Gervasio. Sí, sí, muy bien, qué sé yo, a mí hay algunas cosas por ahí, no sé, tengo que mirar bien el orden de venta porque vi cosas raras en el orden de venta, campeonatos que salían atrás, primer premio que tendría que haber estado delante, pero son accidentes. La genética bien ofrecida, muy difícil para verla porque es muy difícil ver con frío, con lluvia, con todo, hoy tuvimos un buen día, pero dentro de todo, después de la lluvia de anoche y de ayer, era muy difícil que viniese el público, recién le decía un colega tuyo, no te digo que estaba, qué bien que me va a ir, pero tenía confianza y la verdad que lo vi muy depresivo a gente primera como Pedro Marón que compra los años, 3, 4 toros, lo vi muy quedado, muy quedado para los valores del año pasado y este, quizá el año pasado fue mucho más expectativa que realidad y este año fue un poco mucho de realidad y poca expectativa. Pero nos perjudica el agua, es un lugar que hoy estamos aislados, es casi el 30% de la provincia de Buenos Aires y no se puede llegar y no se puede llegar. Y bueno, esperaba tener más agilidad, sí, en los primeros 8 toros. Después sabía que iba a ser complicado, doy gracias a Dios porque me parece que la gente estuvo, miró, compró lo que quería, algunos toros que tenían algunos valores comerciales un poco altos no se vendieron y otros que venían a comprar el toro lo compraron, me sorprendió. Si yo te hago un análisis, había gente acá que el año pasado levantaba la mano en 3, 4 toros y este año lo levantaron en 1. Me parece que había un toro que colmó las expectativas de muchos y sorprendió, que fue el toro campeón en trío, ese sorprendió. Colmó las expectativas y sorprendió el precio, iban por otro valor. Después el resto mal que bien se iba vendiendo, pero me parece que fue el toro que fue el detonante. Por ahí si ese toro estaba adelante, estaba primero el remate, el señor de Mamolito hubiese hecho más plata, otros 3 o 4 toros se hubiesen defendido. Me quedaron atrás toros muy buenos, me quedó un toro de los Eibos que no acompañó la jura, un toro que se vendió en 60, que valía bien 70, 80, un toro colorado de facilidad de parto. El de Severio. Claro, el de Severio, otro toro que se vendió muy bien, pero que por ahí adelante se hubiese defendido más, y bueno, estuvo la gente, me parece que por ahí no se hubiese ayudado un día de sol para poder hacer un desfile con los animales, pero bueno, de lo que hay no se quería, yo lo único que quería es que los animales estén lo más cómodos posible, porque de acá todavía tienen que viajar, llegar a la casa del comprador, eso es lo difícil, pero contento. Más selectividad que otros años. Sí, que eso es lo que te da cuando vos tenés una exposición primera y climáticamente no acompaña a los campos, no vas a comprar un toro en una exposición para alargarlo en un bañado que no sabés cómo está de agua, que no sabés qué va a pasar mañana. Entonces eso era lo que a mí me preocupaba. Pero igual había gente anotada, lo que pasa es que anoche de la gente que yo tenía anotada, cliente Ricardo Mazzaro, Dildes Fernández, de Hechas Común, de Madrega que iban a venir, vinieron y hicieron ofertas, les llevaron 100, 90, 80, 150. 150, no es excusa, porque las cosas salen mal, es responsable uno, cuando sale bien no es responsable uno, pero no importa, lo importante es saber que a pesar de eso, al remate anduvo. O sea que no te quedes con la imagen del valor frío que vas a ver en los números. Quedate con la imagen de, flaco, viene Indala Provincia, llovieron 150, tuvimos toro de buen valor, puja, demanda, tenemos un buen año. Ya te digo, tenemos un buen año. Sí, porque yo he sacado la cuenta, de los 15 toros que por ahí habían sido elegidos, tenemos un promedio de más de 120.000 pesos. Y eso va a hablar a las claras de que los toros que se buscaron para ser padres, pasaron los 100, los otros no. ¿Quién faltó? El que es volumen. ¿Dónde está el que es volumen? ¿En campo de cría? ¿Cómo está el campo de cría? Le llovieron 90, 100, 80, anoche, qué querés que haga, 30, 40. Yo no podía creer, hoy cuando me mandaban mensajes en San Valiente, siempre por costumbre se pone cuánto llovió en la zona. Hoy cuando empezaron a ponerle, yo digo, déjense jorobar, a mí no me manden más mensajes, por favor. Gracias, Jerobe, y nos vemos en cualquier momento. Nos vemos pronto. Un gusto de verte. Salud a la gente de Tandil, sabe que tenemos representantes allá, que es el señor Rodrigo Menchón, Ariad Turri, que está recién siendo padre y empezando a trabajar. Así que a la señora y a la hijita nueva les mando un beso grande que no he podido personalmente.